Ok mi gente, les vamos a enseñar como darle buen uso y mantenimiento a una lavadora y a una secadora Sansu como esta En la secadora lo único que les vamos a recomendar es prenderla Y siempre la pueden usar donde ustedes quieran En el ciclo que ustedes quieran, siempre y cuando la temperatura nunca esté en high, al máximo Tiene 5 lucecitas, nunca deben estar prendidas las 5, 4 lo máximo Y este botón, solamente le tienen que dar vueltas hacia la derecha, nunca hacia atrás Porque cuando le dan hacia atrás, se puede desprogramar Así que haciendo eso les están dando buen uso Y la otra que tienen que hacer es limpiar el filtro siempre que van a secar Siempre que van a secar te van a limpiar el filtro como de costumbre Y la lavadora, lo único que tienen que hacer es nunca llenarla hasta acá Si no siempre hasta la mitad, si la llenan hasta acá la van a sobrecargar Y le van a dañar el sistema de amortiguación Que son 4 resortes que lleva aquí, que lleva uno aquí, otro acá, otro acá y otro acá Y solo son resortes pequeños, así que no la sobrecarguen hasta acá Si no hasta la mitad de la parte de pura ropa seca Y también aquí es donde le echan el suavitel, el jabón y el cloro aquí Y ustedes la pueden usar donde ustedes quieran Nunca tiren la puerta de un solo y la pueden usar donde ustedes quieran Esta solamente ustedes la ponen donde ustedes quieran Y ponen el agua caliente o fría Eso es todo lo que tienen que hacer Denle like a este video, suscribanse a nuestro canal para que vean más videos como este Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!